Música He entretenido y bueno Debido poder hacer Como un proceso Que vais creando tú Y como que ya lo tení No, yo estoy igual Siento que cuando Siento que puedo hacer tantas formas Todavía falta, puedo cambiar el color Puedo echar el cemento, no yeso Así que estoy en un proceso recién El yeso es el principio Yo empecé haciendo Con el metal, con el fierro Yo creo que voy a seguir haciéndolo pero Las dos que hice con ese metal Con ese fierro Se saltó un poco Pero fue porque yo lo barnicé mal Pero bueno Igual coincidió Que el fierro estriado El mismo pero con Pero este también Un poquito más grueso Y con esta forma Con estas líneas Hay que echar un fierro que tiene en línea Que es para la construcción Y ese queda bonito también Porque las líneas se ven Estas Queda bien pero Pasó esto Como que en estas líneas Se quebró un poco el yeso Pero fue porque Fue otra Yo creo que fue otra Circunstancia Pero se ve bien A mi me gusta Y puedo poner cuadrado Puedo poner hechos Otras con Solo platina Y lo que yo busco Es que salgan estos metales Mezclados con el yeso Pero el yeso como que lo Como que lo agarra Como que un chinguillo Y agarra un montón de pescado Y ahí queda la hueva Así esto Y yo busco después El metal que Quiero que aparezca La pescada La pescada La pescada La pescada La pescad La pescada La pescada La pescada La pescada El pescado El pescado Hubían ísen weas que Que yo lo había hecho en fierro yo los pensé en metal y cuando empecé a trabajar en yeso le eché a todo yeso todas las weas que yo pensaba que podían servir y me sintieron el metal siempre me gustó por eso lo pinté rojo nunca me gustó solo no encontré fondo porque la estructura es bonita si yo lo hubiese seguido puliendo la barnizo, hasta la pinto roja y queda re bonita pero era muy fome la wea sentía que faltaba algo y sentía que el metal solo así como oxidado como que siempre está esperando algo algo me pasaba por eso porque no... porque así lo tengo que llenar los espacios que no son poco es un trabajo igual de... primero voy echando un líquido líquido para que se mezcle y después dejo que frasgue más pero si cae, si estoy haciendo volúmenes donde no hay estoy haciendo calzar en algún lugar ¿si? por eso ocupo el yeso porque es un material barato pero bueno, no estoy así como... no, tiro todo lo que tengo que tirar y tiro y se instale para todos lados da lo mismo, es importante que caiga está entretenido igual si, si estoy de ocupar lo más posible pero si salpico un montón tengo la cara que está lleno claro, cambió porque el metal ahora antes era transparente pero ahora está lleno pero igual continúan siendo los mismos fierros se ven menos, obviamente los de adentro no se ven pero... pero hay como acotando también la idea que no sea puro escaleta en un infierno como que queréis que la forma se vea más concreta es diferente pero es bonito ese gesto pero tiene muchas posibilidades todavía por eso así que... tengo que comprenderlo mejor todavía y quiero que sea mejor porque me gusta la escultura estoy contento de la agua pero... lo del yeso me pone un poco nervioso que sea el tanto tiempo creo que voy a tener que cambiar de material pero... el cemento me gusta fragua más rápido cuando es fragua, fragua el agua puede igual que echarle agua y todo pero ya está listo puede pulirlo más rápido se seca más rápido el yeso es el de lujo igual me gusta es blando pero es... cuando se seca bien es duro porque... si es... si es que... vos la tocáis en la escultura y eso no le pasa nada como... es ecuática la hueá bueno... ojalá pueda seguir haciendo ese tipo de escultura sonada igual la madera me gusta pero tengo todavía mucho más trabajo en madera porque... trabajo dos días en la escultura dos... ojalá máximo y todos los otros días desecado hasta los últimos dos días pues echar la patina y la huevada y dejarla terminada ¿cachai? no patinarla al mismo día pero tengo que hacerlo los primeros días rápido la escultura tiene que estar lista como forma los primeros dos días y después ya voy haciendo como lo que estoy haciendo ahora con un cortonero lijando, sacando los colores conlleva más tiempo pero también eso lo puede terminar alguien de echar el barniz al final tiene un proceso de secado más... más lento para principalmente no tenga problemas de humedad porque unas que terminé para una exposición las terminé la hice rápido empezaba a salir esta hueá blanca como de humedad apareció caleta de rato caleta de rato la expuse me fue súper bien en esa exposición y el tipo que exponía me decía oye todos los días le paso un paño todos los días yo la limpie de nuevo pero no la... me la llevé de la exposición antes porque me la querían comprar y me la llevé pero algo tengo que hacer porque no puede ser esto igual es bonito porque tiene un proceso como que está viva la hueá la llevé la llevé a la casa y le saqué el barniz la pulí completamente de nuevo y la dejé unos días al sol que hubo se secó ahí se secó yo estaba trabajando y salía la humedad de la hueá de adentro y ya llevaba yo la había hecho en el invierno de allá me había pasado todo el invierno hasta ahora recién van a tomar sol ahora pero en un día se secaron yo las puse tres días al sol y ahora todo este tiempo que se quedaron pero encerradas pero ya están secas ahora voy a llegar a terminarla pero bien secas que ya no voy a tener más problemas con eso pero eso lo tuve que aprender porque yo no sabía no cachaba cuánto se demoraba ni sabía yo lo hice pensando ya pero el proceso el yeso siguió siguió caché que no no la puedo sellar si está húmeda déjala cagar se empieza a escapar por todos lados se rompe se explotan ustedes no pero sí Gracias por ver el video.